Con Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, y lo primero de todo, porque ya lo hemos analizado aquí en la tertulia, es la ausencia del ministro de Cultura, José Ignacio Averth, en la Gala de los Goya. ¿Tenía que haber ido? ¿No tenía que haber ido? Bueno, pues parece que tenía una reunión con un ministro británico, y bueno, pues ir a que te abucheen, a mí no me parece que sea necesario, ni sea bueno para el gobierno, ni para el Ministerio de Cultura, por lo tanto, me parece muy respetable. Yo he sido ministra de Cultura, he ido a la Gala de los Goya, y no me han abucheado, pero es verdad que fui a los premios Max de Teatro, donde me abuchearon, y decidí no volver, y no volví. ¿Pero no está en el sueldo eso de aguantar el saparrón el día de la Gala del Cine? Pero, ¿por qué? No lo veo yo, yo creo que lo que está en el sueldo es hacer todo lo posible para que mejore la calidad del cine, del teatro, de la literatura españolas, y yo creo que en ese ministerio, que como BERT, como yo, es Educación y Cultura, yo creo que hay que poner el acento, pues en esos profesionales que son muchísimo más oscuros que los actores de cine, porque no les iluminamos, y sin embargo pueden ser mucho más importantes para nuestras vidas, esos científicos que están investigando en un laboratorio un nuevo tratamiento para el cáncer, los grandes físicos que pueden descubrir cosas importantísimas para nuestro futuro, y ese ministerio es muy amplio, no solo los actores de cine, que también, no pongo en duda nada, pero no es lo más importante que tiene José Ignacio BERT, ni muchísimo menos. ¿Es una gala contra el Partido Popular o contra el Gobierno, la gala de la Oroga? Pues se ha transformado en una gala contra el Partido Popular, porque en los ocho años que ha gobernado Zapatero, yo no he visto que se aguchara ningún ministro, la verdad. Vamos a hablar de la declaración de la Infanta, no sé qué le parece la fotografía que ha salido en el mundo, o el vídeo que se está difundiendo en estos momentos. Pues lo he escuchado cuando venía para acá, que se estaba difundiendo el vídeo, vamos a ver, las declaraciones de los testigos y los imputados en los juicios son públicas, lo que pasa que esto es en una instrucción y me imagino que no es pública. Sin embargo, las declaraciones se dan a todas las partes personadas, o sea que no sé si en vídeo, pero luego la transcripción iba a tardar muy poco en ser pública, porque los abogados de las partes acusadoras seguro que lo iban a facilitar. ¿En qué va a quedar que usted hace este proceso, esta imputación a la Infanta? Porque pase lo que pase, decida lo que decía el juez, llave bronca montada, porque aquí somos muy dados, de que todo está mal, pase lo que pase. Yo le digo una cosa que es lo que creo, todos somos iguales ante la ley, no cabe duda de eso, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación, y desde luego la Infanta no es igual ante los medios de comunicación, por lo tanto a mí me parece muy bien que se le haya preservado, porque ninguna ley impone la pena de paseillo, y por lo tanto yo no soy quien para decir cuál va a ser la decisión del juez, espero que declare inocente a la Infanta, no lo sé, él es el que tiene el conocimiento de esta causa, y él es el que lo decidirá. ¿Hay interés en algún sector político en hacer un proceso aprovechando que la Infanta ha tenido que declarar a la monarquía? Bueno, pues que duda cabe que hay un sector republicano, que era pequeño, pero que, bueno, pues quizá aprovechando de algunos problemas que la monarquía española está teniendo en los últimos tiempos, pues está creciendo. Yo recuerdo que, bueno, la monarquía más consolidada del mundo, que creo yo que es la británica, pasó unos tiempos malos también, donde la reina llegó a decir aquello del anus horribilis, y bueno, pues yo espero que pronto se rehaga todo lo que es la máxima institución en España, que creo que ha sido muy útil para preservar la democracia y para garantizar el crecimiento y la prosperidad españolas. ¿No cree que el desgaste ha sido muy grande? Porque desde hace muchos meses se ha condenado ya en la opinión pública a la Infanta, porque cuando menos su comportamiento no ha sido el esperado, el que cabe esperar de una Infanta. Pues no lo sé. Yo lo que le puedo decir, desde luego, es que espero que se recupere, por el bien de la institución y, por lo tanto, por el bien de España. Vamos a hablar de política pura y dura. Por ejemplo, desde ayer por la tarde-noche sabemos que el PSOE ya tiene cabeza de lista. Va a ser Elena Valenciano, la que va a Estalburgo, la número 2 del PSOE. No sé cómo lo interpreta usted. Pues no lo sé, porque no sé lo que dicen los estatutos del PSOE. No sé exactamente qué órgano es el que nombra al número 1 de las listas europeas. No sé si tiene que haber primarias o no. Desconozco cuáles son sus estatutos. El PSOE, desde luego, suele tener previsto que haya primarias, pero en cuanto puede saltárselas, se las salta. Yo recuerdo una época, un momento muy importante, que fue la designación de Trinidad Jiménez como candidata a la Alcaldía de Madrid, que se quería presentar Leguina. Fue en el año 2003. Y, sin embargo, pues hicieron un pacto para que no hubiera primarias. ¿Usted cree que la nombra porque ya hay una desbandada en el equipo de Rubalcabao? Porque, claro, es muy significativo que la número 2 del partido se vaya a Europa, desaparezca de la política nacional. Bueno, tiene por qué desaparecer. Nosotros hemos tenido un número 1 en las listas europeas. Jaime Mayor Orejaca está muy presente en la política nacional. Yo no creo que tenga por qué desaparecer la señora Valenciano. ¿Para cuándo el cabeza de cartel aquí en el Partido Popular? ¿Cree que es un buen candidato el ministro de Agricultura? ¿Cree que es el que va a ser? Pues no lo sé. No le puedo decir. Porque la verdad es que la secretaria general dijo que el nombramiento iba a ser en poco tiempo. No sé si dijo pocas semanas o algo. Y me imagino que será enseguida. Al hilo de la secretaria general me lo ha puesto muy fácil. Voy a recordar lo que pasó la semana pasada. Con el famoso dedo divino para designar candidatos. Sí, pero yo no me refería a ella. No sé por qué. Pues se dio por aludida. Ella no se dio por aludida. Ustedes, los periodistas, dijeron que se había dado por aludida. Ella dijo que no tenía nada de divina. Ella sabía perfectamente que yo no me refería a ella. ¿Y a quién se refería por el dedo divino? Pues mire, yo me refería a quien es el presidente de honor del partido en Andalucía porque ella había querido ir a poner o a designar a alguien que se presentara a las elecciones como la persona de consenso y sin embargo no había sido posible. Yo lo que digo es que lo importante es que no se ponga a la persona que designe Javier Arenas ni a la que designe María Dolores. El presidente nacional no ha querido designar a nadie. Lo que hace falta es que hablen los militantes. Eso que sucedió en Baleares con el éxito de la elección de Bauza, que tenía Carlos Delgado y fue un resultado 60-40 con gran indignación entonces del aparato de la nacional, ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque José Ramón Bauza nombró conseller de turismo, nada menos, a quien se opuso a él, Carlos Delgado, en aquellas elecciones. Y el gobierno de Baleares ha funcionado admirablemente bien. Pero no es el único caso. Es que Alberto Núñez Feijó se presentó a un congreso y había otros tres candidatos y lo ganó. Por lo tanto, no hay que tener miedo a que se presenten varios candidatos. Lo importante es que los militantes elijan al presidente regional del partido. El candidato es el comité electoral nacional el que lo decidirá. Pero el presidente regional tiene que ser el que decidan los militantes. Cuando hay algunos que me dicen, oiga, pero usted por qué dice esto si no... No, mire, yo era presidente regional Pío García Escudero y yo fui a ver a Mariano Rajoy para decirle que me iba a presentar. Y me presenté. Y se presentó contra mí o se iba a presentar Manolo Cobo y, sin embargo, las elecciones se celebraron. No pasó nada. Los presidentes regionales, los estatutos dicen que los eligen los militantes. No sé por qué nos agobiamos tanto de que haya más de un candidato. Es bueno. ¿Y usted cree que se van a atrever a tener más de un candidato en Andalucía? Pues no lo sé. Yo lo deseo, desde luego. Parece que con solo 90 firmas se pueden presentar. Vamos a ver lo que pasa. 1 y 2 de marzo. Por cierto, una frase textual que la leí ayer en un artículo en el ABC de Maite Alcaraz que dice pacificar Madrid siempre que Aguirre no lo estropee con sus pellizcos de monja. Lo ponía en voz de un portavoz parlamentario de su partido. No comento. Bueno, ya lo ha comentado todo, evidentemente. Pero eso de los pellizcos de monja, ¿se siente usted una pepito grillo en el partido? Yo he estado en un colegio de monjas y nadie me ha dado nunca un pellizco. O sea, que no se lo sabrá ella o el portavoz parlamentario. No le puedo decir. Bueno, se está hablando mucho de la politización de la justicia o de la justicia que está politizada. Le voy a poner un pasaje de la juez Valdecabres que criticaba el acoso a Viviana Aido cuando era su asesora y que ahora no considera acoso lo que pasó en la casa de la vicepresidenta del gobierno. Vamos a escucharla primero. Han hecho manifestaciones en su pueblo, han visitado la casa de sus padres, han hablado y le han insultado frente a sus profesores, a su comunidad, como nunca en la vida se había atacado personalmente a un ministro del gobierno de España. Vamos a ver. Se ha dado en llamar la juez Valdecabres. Esta señora no es juez de oposición. Esta señora es una asesora de los diferentes ministros de justicia del PSOE. Lo ha sido de Belloc, lo ha sido de López Avilar y luego ha sido de Viviana Aido. Dicen que es profesora de derecho penal, de derecho procesal y de historia del derecho. Muy raro me parece a mí ser catedrática en tres materias tan amplias como esas. Por lo tanto, más bien parece que será una profesora asociada de la Universidad Carlos III porque realmente lo que ha sido esta señora lo que ha tenido es cargos políticos. ¿Que haya entrado como jueza en el cuarto turno? No lo sé. Posiblemente sea una jueza del cuarto turno. A mí me parece que los españoles tienen que saber que hay jueces que entran por su afinidad a un partido político y esta señora es una de ellas. Entonces, lo que se ha visto claramente es que a Viviana Aido que visite en la casa de sus padres le parece el acoso más increíble que ha habido nunca en la historia. Que haya 200 personas rodeando la casa de Soraya Sainz de Santa María impidiendo que salga ella, su marido y su niño pequeño, eso no le parece a ella más que una manifestación de democracia. A mí me parece, francamente, que no es lógico. Bueno, va a haber que preguntar cuando le juzguen a uno quién es el juez. Pero no se sorprenda usted. Los partidos políticos cuando impugnan una decisión como oposición de un gobierno contrario se enteran a ver qué jueces son los que están de guardia. Preocupante. Pues muy preocupante. Si este es el gran problema que tiene España, el de la justicia. Voy a volver al non-comment porque le estoy dando vueltas, por lo menos a la primera parte, pacificar Madrid. ¿Hay que pacificar Madrid? ¿Por qué? Porque usted quiere volver a la política en una lista. Si tiene usted que hacer caso a lo que dicen quienes se esconden. Cuando hable alguien en su nombre, pues entonces me parecerá muy bien. Bueno, pues ese portavoz que lo vuelva a decir en público. Pero hablando de la justicia y volviendo a lo de la infanta, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos es la lentitud de la justicia. Los casos que se están juzgando son del año 2006. Estamos en el 2014. Todavía no ha terminado la instrucción. No se puede someter a nadie. A una infanta tampoco. Pero no se puede someter a nadie a esto durante ocho años ya, la instrucción. Y para cuando se abra el juicio oral, imagínense. O sea, tenemos que meter de alguna manera, no sé si hay que hacer una ley poniendo unos plazos más cortos para las instrucciones, pero no es posible. Porque los que están imputados sufren durante todo este tiempo algo no como una imputación, sino como una condena firme del Tribunal Supremo. Si son inocentes y si son culpables, para cuando los condenen ya te has olvidado. Al bar de plazos me ha venido a la memoria, a la cabeza de la ley del aborto. Se dice que es uno de los problemas que no están resueltos en el Partido Popular y que puede quitarles votos. Usted lo ha tenido muy claro. Aquí escuchamos el otro día unas declaraciones sobre el médico de Barcelona que hacía abortos en efectos de siete meses. ¿Usted cree que eso perjudica al Partido Popular? ¿El qué? La ley del aborto, la discusión, la polémica entre la ley del aborto. Pues mire, yo es que no soy una experta en esta materia. Yo lo que sé es que estoy en contra del aborto. Y me parece que hace falta poner supuestos, pero hace falta poner plazos también para que no ocurra lo que había ocurrido con la ley anterior, la de Zapatero. Por cierto, esta juez Bael de Cabras parece ser la autora intelectual de que las niñas de 16 años pudieran ir a abortar sin siquiera tener conocimiento de sus padres. Ha escrito hoy un artículo en la ABC que yo recomiendo. Cuando ha llegado lo he dicho que me ha parecido interesantísimo. Lo titula Izquierdas y Derechas. Y viene a decir, al final, recurrir a etiquetas para descalificar a los adversarios y no entrar en el fondo del debate no ayuda a avanzar en la búsqueda de las mejores soluciones. Aquí, además de un problema económico, tenemos otro problema político que no se ha solucionado y que va cada vez siendo más grande. ¿Qué es? La distinción entre buenos y malos, derechas y izquierdas, y no encontrar la solución de los problemas. Problemas como la sanidad, problemas como cuando se va a Ortega la Asería, que es de extrema derecha, problemas que a uno le etiquetan precisamente para descalificarle. Claro, es que el etiquetar para descalificar es algo muy conocido. En los regímenes totalitarios se ha hecho siempre. Y, por lo tanto, a mí lo que me parece es que no vale etiquetar. Hace falta debatir. Hace falta llegar al fondo de la cuestión. Yo digo en ese artículo que si proponer fórmulas más eficientes de gestionar, por ejemplo, la sanidad para hacerla más sostenible, ustedes han comentado que es muy difícil sostener económicamente esta sanidad universal, gratuita y de la máxima calidad que tenemos, ¿acaso eso es ser extrema derecha? ¿O decir que los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos? ¿O pensar que la educación tiene que consistir en parte en instrucción, es decir, en estudiar, en el estudio, en el mérito, en el esfuerzo? ¿Eso es ser de derecha extrema, como decía Pepiño Blanco, o de extrema derecha, o muy de derechas? Para descalificar. Lo importante es que se diga si eso es correcto o no es correcto. Si los ciudadanos quieren una educación de calidad, una sanidad sostenible, o no la quieren. Y que se diga que Ortega Lara, por quejarse de que el torturador que le ha tenido 535 días en una cueva, que quiso dejarle morir, porque cuando llega la Guardia Civil ni siquiera quiere decir por dónde se entra al lugar donde está en aquella nave industrial Ortega Lara, que no le parezca bien que su torturador esté libre, pues resulta que es de extrema derecha. No, mire usted. Vamos a ser un poquito más serios. Germán Terz. Pues yo iba un poquito de eso a las fisuras que se están viendo dentro del Partido Popular. Se está llamando por parte de cierta gente dentro del Partido Popular, pero especialmente también por representantes del actual Partido Popular Vasco. Se está calificando de ultras, de extremistas de derecha, incluso de nietos de Blas Piñar, se ha llegado a llamar, a unos miembros del Partido Popular que han dejado de serlo ahora, y votantes suyos que en este momento han decidido pasarse a un nuevo partido que se llama Vox, que prácticamente viene, salvo una serie de incorporaciones como Camuñas, Ignacio Camuñas, que viene de UCD y tal, por lo demás son miembros del Partido Popular, desafectos en este momento. Yo es que he oído descalificar diciendo que se ha ido del partido a María Sánchez, que sigue en el partido. Yo le puse un mensaje, pero te has ido del partido. Y digo, pues me habrán echado, porque yo no me he ido. Pero así están las cosas. Bueno, pues... ¿Qué ha pasado con las víctimas? Ese desapego que parece que hay desde la jerarquía del Partido Popular, según acusan las víctimas y los que se han ido, evidentemente. Bueno, hay de todo. Yo escuché en la convención de Valladolid el discurso del hijo de Jiménez Abad, que fue realmente maravilloso. Lo mejor que se ha escuchado en Valladolid fue el discurso de Manolo Jiménez Abad. A mí me cogió como presidenta del Senado el asesinato de su padre. Recuerdo para los oyentes que iba al fútbol por la calle principal de Zaragoza con su hermano pequeño, que entonces tendría ocho o nueve años, y fue asesinado a quemarropa por un etarra. No sé si se sabe quién es o esto es de los trescientos sesenta y tantos crímenes que están aún sin resolver, que eso es otra cosa que dirán por los que pensamos, que tiene que esclarecerse los crímenes, que ETA tiene que dejar las armas y tiene que pedir perdón a las víctimas. En el comentario que hice la semana pasada, el obispuriarte, muy cristiano, decía que las víctimas tienen que perdonar a los verdugos. Y no digo yo que eso no sea cristiano, pero hombre, los verdugos asesinos tendrán que pedir perdón. Lo primero que tienen que hacer. Yo le quería hacer una pregunta. Los estrategas demoscópicos del Partido Popular... Solo tenemos uno, creo. Sí, a lo mejor es que es ubicuo, pero de todas formas pretenden que en este partido solo se hable de economía. Y yo tengo una opinión particular que es que quien es de centro-derecha tiene un esquema mental, un esquema de vida en el que no solo es economía. ¿No echa usted en falta poner encima de la mesa convicciones, ideas, reafirmar la identidad del centro-derecha frente a ese código de valores fruto de una ingeniería social de ocho años que ha puesto encima de la mesa la izquierda y que da la sensación de que nadie actualmente en el Partido Popular está dispuesto a combatir? Pues lo de nadie es un poco amplio porque yo lo combato todos los días. En esta emisora los martes, los lunes en ABC y siempre que tengo un Partido Popular de Madrid y por otra parte es que yo creo que la economía tampoco a muchos de nuestros votantes están de acuerdo con que se suban los impuestos. Vamos, yo creo que ninguno. Por lo tanto, es tanto... No me ha querido responder. Van a bajar los impuestos, ha dicho, pero no tan pronto como quería Esperanza, que lo viene diciendo ya en el Partido. Como había anunciado el presidente. Se subieron los impuestos en el primer Consejo de Ministros del año 11 y se dijo que eso estaría en vigor el año 12 y el año 13. Ha llegado el 14 y sin embargo dicen que todavía no pueden cumplir con lo que dijeron en aquella ocasión. Digamos ya con el ADN del partido que es no subir los impuestos y siempre que sea posible bajarlos. Yo creo que esto es una asignatura pendiente porque el luchar contra el déficit claro que es importante y estamos todos de acuerdo. Yo la primera. Hay que hacer lo que sea para acabar con el déficit porque el déficit es más deuda y esto que la gente cree que es que los estados no pagan la deuda como aquella ministra que decía que como el dinero público no es de nadie pues no. Es que hay que pagarlo y déficit quiere decir que gastamos más de lo que ingresamos que una familia que gasta más de lo que ingresa de dónde saca para ese gasto para el que no tiene no tiene ingresos pues tendrá que endeudarse y es lo mismo que nos pasa a nosotros este año 14.000 millones solamente en pensiones por lo tanto es que hay que acabar con el déficit pero hay dos maneras subiendo los impuestos o bajando los gastos y yo creo que hay que atacar esto. Hoy hay una reunión en Moncloa ayer me invitó la embajada británica a una cena con el ministro de la reforma de la administración británico y en la mesa de al lado estaba la ministra francesa también de la reforma de la administración iban a un acto que se organiza hoy en que organiza la vicepresidenta y creo que estará el presidente Yo quería hacerle una pregunta que es un poquito más malvada me consta no estoy cubriéndome ni estoy diciendo lo que voy a decir simplemente para llenar un momento me consta que hay tres encuestas que han hecho en el Partido Popular relativas a quién sería el mejor candidato para el Ayuntamiento de Madrid A usted le consta pero a mí me consta que no las hay porque desde luego yo no las sé Pues bueno Pregúntaselo de otra manera que se va a presentar Pero ¿quién le ha dado a usted esas encuestas? ¿De dónde salen las encuestas? Estoy yo en esas encuestas Está, está, está Jaime, olvídate de las encuestas Usted confía en mí que las encuestas existen Usted las ha visto o se lo han dicho Me lo han dicho pero ¿quién me lo puede decir? Y resulta que en esas encuestas usted sale de largo la mejor valorada Ah, salgo bien Sí, sí, la mejor valorada En el caso de que al final esas encuestas que esas encuestas se confirmaran que fueran verdad y el presidente del gobierno le dijera Esperanza ¿Te animas a ser candidata al Ayuntamiento de Madrid? Pero ¿cuántas vueltas para preguntar si se va a presentar? Pero vamos a ver Que tengo que vestirlo porque si no me corta Me parece muy bien que usted lo vista pero yo le digo yo no conozco ninguna encuesta No estamos ahora en el momento de nombrar candidatos a las alcaldías ni a las comunidades autónomas si no hemos nombrado al candidato de las elecciones europeas que tienen lugar en mayo Ahora mismo hay una alcaldesa en Madrid que está haciéndolo muy bien con gravísimas dificultades presupuestarias y hay un presidente de la Comunidad de Madrid al que ayer le han aplaudido en los Goya según han dicho ustedes No sé si será bueno o malo Yo creo que es malo Como bien dice usted Hombre yo creo que es bueno ¿Cuál es la última vez? Pero vamos a preguntárselo ¿Cuál es la última vez que se reunió? Luis, perdóname ¿Pero estaría dispuesta o no estaría? Pero que ya le he dicho que yo le he dado un paso atrás de la primera fila a la segunda y ya lo dije entonces no voy a dejar la política la política es mi vida mientras Dios me dé salud voy a seguir en política pero no en la primera fila ¿Cuál es la última vez que estuvo usted a solas tuvo una reunión con el presidente de su partido y presidente del gobierno? ¿A solas? Bueno depende de lo que usted si es a solas a solas fue cuando fui a decirle que iba a dejar la presidenta Bueno puede haber dos personas más pero estuve hablando con él mano a mano pues en la fiesta nacional el 12 de octubre y el otro día cuando estuvimos en la comida en Valladolid el sábado pasado Presidente yo le quería preguntar por una cuestión muy concreta ¿Se ha quejado usted de la lentitud de los procesos? La lentitud de la justicia para mí es uno de los problemas más importantes que tenemos en España ¿En eso juegan? Fíjese usted la Gürtel lleva ya acaba de cumplir cinco años de instrucción y no hay visos de que se abra el juicio ahora déjeme que le pregunte 14 años de Payerols 15 años de Filesa esto es una vergüenza En eso juegan ustedes un papel también en la Gürtel se han pasado 100 días para procesar e-mails tres meses y hay políticos que se resisten en el caso de la infanta 100 días son tres meses oiga llevamos cinco años en el caso de la infanta en concreto Francisco Camps se ha resistido como usted bien sabe Jaume Mata se ha resistido como usted bien sabe ¿Cómo que se ha resistido? No, no, no es que no es verdad niego la mano ¿No se ha resistido? No, que se va a resistir dio el día libre a sus escoltas no se presentó cuando tenía la primera citación y después se le ha tenido que llamar de las 60 preguntas que se le han hecho 45 han sido no nada más yo creo que en fin interprétenlo como quiera a mí me han hecho 500 preguntas yo puedo hablar cierto y su respuesta fue radicalmente distinta por eso le pregunto puesto que esto también va de la ejemplaridad de los políticos Alberto Ruiz Gallardón debe comparecer voluntariamente para explicar si hubo o no desvío de fondos públicos a la infanta pero porque tiene que comparecer voluntariamente el señor ministro de justicia si le llaman comparecerá el juez ahora mismo sabe usted que está revisando eso está revisando sí, sí, sí hay 140.000 euros de investigación yo lo que sé es que el juez tiene que bueno pues insisto yo le pregunto al margen de la decisión que tome el juez Gallardón le han llamado han llamado al señor de Guindos han llamado al señor Solves no al señor de Guindos no al Guindos también lo que pasa mire la diferencia para que vea usted ya que me lo pone usted en bandeja al señor Guindos al señor Solves a la señora Haido a la señora al señor José Blanco a otra ministra que ahora mismo no me acuerdo quién del PSOE me parece que le han asalgado a todos les han mandado las preguntas para que contesten a mí no a mí me han mandado un secretario a que me haga una a una las preguntas no vaya a ser que consulte y no me han querido dar las preguntas o sea que aquí tampoco hay igualdad ante la ley porque aforados somos todos perdón presidenta ¿cree usted que hay justicia prosocialista? no yo no digo porque sea anti PP como dice usted pero si le estoy diciendo a los del PP ni a Guindos ni a como se llama el ministro del medio ambiente por el asunto aquel de los Arias Cañete Arias Cañete a Celia Villalobos hasta ahora a los ministros se les enviaba el pliego de preguntas y ellos lo contestaban ahora a Paco Camps y a mí nos han mandado un secretario para que contestemos una a una me va a permitir una pregunta sobre Cataluña porque ayer estábamos aquí la semana pasada vino Frances Homs el portavoz y por primera vez dijo aquí bueno yo creo que mejor es escucharle le preguntaba si al final del proceso tendríamos que decidir todos los españoles y él dijo que sí y no creo que se equivocara vamos a escucharle si se pone de manifiesto ¿cuál es la opinión? digo la opinión no la decisión la decisión vendría después de un proceso de negociación donde obviamente se debería de poner en la mesa y probablemente se debería de volver a votar entonces para todo el mundo bueno pues en definitiva luego fue corregido por Artur Mas porque Esquerra Republicana protestó ¿está cambiando algo en la postura de los nacionalistas? ¿creen que han llegado a un callejón sin salida y piden ayuda? pues yo creo que sí porque yo confío en que el presidente Mas que dijo que no iba a hacer nada ilegal haga honor a su palabra y convocar un referéndum es evidentemente ilegal ¿cree que habrá referéndum al final? ¿van a hacer lo posible porque no? y ha dicho el presidente Mas que no va a hacer nada ilegal pues yo creo que no la única salida sería sentarse a negociar Rajoy dice que lo tiene todo claro y ahora desde Convergencia y Unión nos decía aquí hombre que les tienen que dar algo porque no pueden negociar a cambio de nada bueno aquí el único que fue al notario a decir que jamás hablaría ni negociaría ni nada con el PP fue el presidente Mas esto hay que recordarlo también no en esta legislatura sino en la pasada y yo creo que el presidente Rajoy hace muy bien en decir que las ilegalidades no las puede negociar puede negociar todo lo demás y luego además yo creo que es bueno el diálogo la cordialidad yo aquí tengo que hablar de mi jefe que reunió a 260 políticos empresarios de Madrid de Barcelona y del resto de España precisamente para eso para que haya un mejor ambiente entre todos nosotros para que se pongan de manifiesto los lazos culturales emocionales familiares económicos que tenemos los españoles entre nosotros y por eso con los catalanes y los empresarios están por la labor o no es que decía el señor Oms que no conocemos bien a los empresarios que él cree que la inmensa mayoría está con el proceso independentista y Luis del Valle decía que él piensa que lo contrario yo la verdad no puedo hablar por los empresarios pero si tienen representantes los empresarios como el presidente de Fomento de Cataluña bueno empresarios emblemáticos como puede ser José Manuel Lara o como puede ser el el de los dueños del Champagne que todos ellos del Cava perdón de Freixenet que no están por ese proceso mientras tanto las ilegalidades continúan porque las ilegalidades quiere decir hay mucha gente que considera ya una ilegalidad que se reúna el presidente de la Generalitat con sus socios y establezcan las preguntas para un referéndum ilegal y esto lo hagan en sede gubernamental en Barcelona y se está gastando dinero para hacer campañas contra España fuera de España se están contratando lobbies para hacer presiones descalificando a España y explicando las posturas separatistas fuera eso se hace con dinero español ¿no le parece a usted que ilegalidades en ese sentido? ya hemos pasado muchas líneas rojas a mí me parece que gastar dinero de todos los contribuyentes españoles por ejemplo en ese seminario que se llamaba España contra Cataluña a mí no me parece legal por lo tanto yo creo que eso es prevaricación pero lo raro es que el fiscal no haya actuado porque creo que lo es desconozco esas otras campañas pero probablemente también ¿me estás enseñando noticias de última hora? una última cuestión se está detallando se está filtrando la petición de penas de la fiscalía 17 años de cárcel va a pedir para Urdangarín 15 años de cárcel para Torres ¿qué le parece? no tengo ni idea yo no soy una experta penalista ni desconozco ni de lo que se les acusa a estos señores no lo sé pues iremos contando más datos que se filtran de la fiscalía a partir de nuestro boletín de las 10 de la mañana a las 9 en Canarias Esperanza Aguirre muchísimas gracias es un placer muchísimas gracias a ustedes creo que tiene que vivir más a menudo bueno bueno ya le he dicho que cuando quiera gracias 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 gracias